Tus putas cosas, pero no. Te encanta cagar la riata y mamar las pinches bolas, güey. Claro, te llevo... No, chingue, chingue, lo de que sus cosas no se... De que esto es decir, yo no te las puedo llevar, sino... Te las voy a dar. Ah, no, pero es que el pico... No, pues estoy diciendo que lo vas a eliminar, güey. Pues yo lo voy a eliminar. ¿Y por qué tú? A ver. Pa, güey, ¿qué es la puta diferencia? A ver. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia? ¿Por qué no le das el pico? ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia, güey? ¿Cuál es la puta diferencia que él tenga el pico? A tú. ¿Es la misma mamada? Contéstame, pues, vamos. Bah, pendejo, entonces, si es la misma mamada. ¿Es la misma mamada? ¿De qué estás alegando, entonces? ¿Por qué no le das el puto pico, güey? Bah, güey, pues es la misma mamada, ¿no? Pero, pues, si es del... Pues, es la misma mamada, güey. Pues, es la misma mamada, si te quiqueo, ¿no? Bah, pues todavía se va a eliminar el pico. ¿Por qué? No, me vale pinta igual, si te quiqueo, ya me puedo meter de creativo sin que estés cagando el palo. O sea, si te van a regresar todas tus cosas, güey, te estoy diciendo que te va a regresar todo. Pero como ya te estoy diciendo, te estoy dando la razón, buscas cualquier cosita para cagar el palo. Bah, güey, yo te dije desde el principio que yo lo eliminaba y que hacía stream. ¿No dijo uno? No, dijiste, elimínalo y haces stream. Oh, resulta que tú dijiste eso. Oh, este vato, neta. Eh, está la chingada, güey. Oh, este vato, neta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!